Floripondio 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 Ahora Muntac, Muntac Tú sabes que a mí no me gusta llamarte más de dos veces Tú sabes que a mí no me gusta llamarte más de dos veces Papá Padrino ¿Qué pasa ahora? Yo estaba lavando la cocina ¿Qué era? ¿Qué pasa? Usted está como inquieto papá Padrino Sí, estoy nervioso porque para acá viene Doña Dona Doña Dona viene con su hija a pedirte la mano porque yo estoy cansado de mantenerte ya Ponte la pila que el pan está 10 pesos Ya yo no puedo seguir metiéndote ¿A pedir la mano de quién? ¿De usted? No, yo no quiero dar la mano mía ¿Y qué tú quieres? Que yo siga manteniendote Mira, que yo siga manteniendote ya Pero yo le cocino a usted y de lo que yo le cocino Dime que yo como ¿De qué me vas a cocinar si me sacaran del fácil? Ya yo tengo que mandillamala Yo tengo que pedir pedir para poder mantenerme yo Y no puedo mantenerte a ti Entonces, ya yo necesito que tú consigas una buena mujer que te mantenga No papá Padrino Yo no tengo condiciones para atender a una mujer Bueno, ella te mantiene a ti Ella te atiende a ti No es eso Tranquilo, tú coges tu clase en el camino Tú a Infotech coges una clasecita Dije yo ya que ella viene por ahí Papá Padrino, yo nunca he estado con una mujer Bueno, pues yo sí te voy a enseñar los trucos, tranquilo Así que prepárate Que pronto te vas de esta casa casado Te vas casado Y lo vas a dejar a usted, papá Padrino Sí, sí, me vas a dejar el culo Y yo, mira, yo ahora triste estoy Que triste estoy, mira que triste estoy Así que vete para allá atrás de lavar los pantalonesillos Para cuando ella venga Por si acaso Y lávate bien, y lávate bien los cocos de esa manada Espera que ella llegue ahí Viene por su hija ahí ¡Adelante! ¡Adelante, doña! Es que se ha quitado porque en el timbre ¡Ojo! Pues ya Doña Dona, ¿cómo está usted? ¡Mamá! Ven, 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 ven Ay, yo estoy hasta este celular, me pese Ay, nada Sí Doña Dona, ¿cómo está usted? Don Pepino, estamos bien Sí, sí Ay, saludos, Don Pepino, ¿cómo está usted? Sí, sí, yo soy de los Pepinos de abajo de San Francisco Ay, qué placer El placer es mío Mire, ¿y su hijo? Él está por ahí Lo mandé a bañarse porque hay que asiarse, ¿tú sabes? Es que es calor Mire, yo vine ya como quedábamos formalmente De que mi hijo y su hija, mi hija y su hijo Sí, se den a ambos, se den a ambos Está hermosa Porque ya está bueno de que estén ensuciándose Sí, se me está oxidándole, muchacho Cuarenta años tiene Ensuciándome Tiene un brazo más gordo que otro Está bueno Ya, yo vine a enseñarle el currículon de mi hija Sí, ya el currículon lo estoy viendo yo No, no, yo no se lo he dicho todo el mismo Ella es una niña preparada, una niña estudiada O sea que no hay hijos ¿Eh? ¡No, señor! ¡No, no, no! ¡Habáme claro! ¡Habáme claro! Ella solamente tiene Ella habla a nivel académico Ah, a nivel académico Sí Ella ya es una mujer licenciada Ella tiene su licencia de conducir Ah, tiene su licencia de conducir Sí, entonces yo creo que ya está lista para el matrimonio Sí, sí ¿Dónde está? ¿Cómo se llama su hijo? Eh, Floripondio Floripondio ¡Ay, qué lindo ese nombre! Él me dice que el muchacho está como un transmisor que compró comedia sin entrenar Sin entrenar La hija mía es virgen ¡Ah! ¡Oh! ¡Mucho gusto! Mucho gusto Entonces, eh, aquí la idea es que unamos, unamos la familia Ok, me parece bien Tanto su hija como el mío Que se compenetren así, mire, compenetran El apellido suyo es, ¿Don Pepino qué? Eh, de abajo Ah, Don Pepino de abajo De abajo Y tú, virgen De arriba Porque de abajo Ellos se van a llamar virgen de abajo Sí O sea, el apellido, virgen de abajo Sí, sí, sí No, 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 está bien aquí Ah, pero me parece muy bien Aquí lo importante es que su familia y la mía sea una sola Exactamente Entonces, yo procedo a llamar a mi muchacho Usted y yo vamos a hacer con un... No, ese, con lo que usted quiera Usted, yo vamos a hacer lo que usted quiera Con un... eso Sí Me parece bien Floripondio Ay, mamá, estoy bien, estoy bien Me va a hacer hermosa Floripondio Pero va a estar te dicho que no te puedo llamar más de dos veces No te puedo llamar más de dos veces Ay, no me le digas un pequito Ay, no me le digas un pequito Yo lo veo muy bien Bendición No te me le hiqueme A ella, a ella No te me le hiqueme Dígatele a ella Hola Floripondio Bopo, ella vino al mar No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Y entrele la mano Que esa es una mano que friega Que huele a cloro A mis tolinas Y huele a... Sí, a cloro me está... A cloro me está dando, sí Un placer que está que limpio Ah, sí, ella... Ella... Ella friega la ropa y lava los platos Todos ustedes quieran... ¡Era lo que vamos a hacer! ¡Vámonos! ¡Era lo que vamos a hacer! Un placer Floripondio Floripondio Mira y qué edad tú tienes, no me digas Siéntate Sí Mira y... Mira, si usted puede sentar en aquella esquina que yo me siento en esta No, yo me quiero sentar aquí No, 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 no No, 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 no Ay, pero ¿por qué? No, no, yo soy... Tú y yo vamos a ser marido y mujeres, tenemos que ir ensayando Tú te equivocas, yo soy un hombre muy respetado Yo no sé lo que soy una mujer Floripondio Muchacha me está pellicando Tú has jugado... Tú has jugado este huequito que dice así ¿Qué? Cuando te mandan a comprar carne No me la compres ni por ahí Por ahí Por ahí ¡Ay! 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 ¡Idioto! ¡Ni de ahí! 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 Yo te quiero enseñar, tú tienes que aprender a confiar en mí. Es que yo te tengo miedo a ti. ¿Miedo? ¿Pero por qué? Claro, porque tú le sacas los ojos a cualquiera. Tú eres una muchacha muy agresiva. ¿Pero por qué agresiva? ¿Cómo que por qué? Mira. Tu tienes que acostumbrarte a tener una mujer en tus brazos. ¡Diablo! Estás sudando, clarifondio. Te tengo sudando, ¿eh? ¿Y por qué tú me tienes miedo? Bueno. Y te voy a enseñar a hacer de todo. ¡No! ¡No, papá! ¡Polipondio, por Dios! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué me dice este muchacho? ¿Qué fue? Esa muchacha... ¡Ay, te ha sudado! ¡Ay, te ha sudado! ¡Ay, te ha sudado! ¡Ay, te ha sudado! ¡Ay, te la vas! ¡Papadrino! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Estás sudado? ¿Qué le hiciste a la muchacha? ¿Qué te ha sudado? No, no, no. Yo no le hice nada. Ella fue la que... ¿La que qué? ¡Ay, mi hija, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡No, no, no! Yo voy a hablar aquí claro. ¿Qué fue? Yo voy a decir la verdad. Este no aplica para ser mi pretendiente, mi marido, mi futuro esposo, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no se va a hacer de nada. ¡Ah! De nada, ¿sabes? Espérate, espérate. Está bien que él no sepa hacer de nada. Tío, ¿por qué no sabe hacer de nada? Porque aquí, el que friega soy yo. ¡Ah! Aquí, el que lava soy yo. Y aquí, el que cocina. Y ese de todo en la casa soy yo. ¿Ok? En ese estamos. Y por eso no hace de nada. Aquí también, el que... ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Sí, 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 sí. Bueno, pues, siendo así... No, no, no. Pues, siendo así, mi querida madre, aquí no va a haber boda. Así que, nos vamos. Vamos de aquí. Espera un momento, comía. No te vas a casar tú con este, pero yo sí con el viejo. Que ese sí sabía hacer esto. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!